Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto tenerte en este tu canal Minimalismo Simple. Y el día de hoy he preparado para ti un tema que tú solicitaste. Tenemos un área en este canal, que es la comunidad, en donde se les hace propuestas de algunos temas a desarrollar y ustedes por votación eligen una especie de críticas. De seguro ya has estado en esta parte del canal y bueno, el tema, el tema que fue seleccionado por la mayoría de ustedes fue las finanzas minimalistas. Es un tema muy interesante, muy profundo y que tiene mucho que aportarnos porque algunas veces confundimos a lo que se refiere el ser minimalista con ser tacaño o no trabajar o no tener una organización o no tener deseos, anhelos, sueños. Creo que no es por ahí. ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! Tendemos a asociar el minimalismo con una casa de paredes blancas y muebles negros. Con personas que visten de negro o con personas que viven en los extremos de la frugalidad. Pero el minimalismo va más allá de un estilo de decoración o de una forma de vestir. En verdad no importa cómo vistes o el color, ni los muebles que tienes en tu casa. El minimalismo es un estilo de vida que te permite deshacerte de lo que no necesitas y quedarte con lo que te hace sentir realmente bien. No hay reglas exactamente. No hay nada definido de lo que debes o no debes tener. Porque está basado más que nada en las prioridades y las prioridades son diferentes para cada persona. Pero hay algunos principios que quiero compartir contigo y que los debemos de tomar en cuenta. Puesto que el dinero también implica que tengamos orden. De nada sirve dejar de acumular y organizar nuestros espacios si tú y yo no empezamos a organizar también nuestras finanzas. Para lo cual soy de la idea de llevar un control de gastos y hacer un presupuesto siempre y cuando éste sea realista, práctico y obviamente sencillo. Pero, ¿de qué manera el minimalismo puede ayudarnos en las finanzas? Yo creo que hay muchas formas en que lo hace. Primero, hazte consciente que dejas de comprar compulsivamente. Con esto, ya no llenas tus espacios con objetos inútiles. También nos enseña a depurar constantemente nuestros estantes, alacenas y escritorios. Con esto verificamos aquello que se ha ido rezagando, que tenemos en menor o en mayor cantidad. Y entonces dejamos de acumular y gastar de forma innecesaria. Al tener más espacio y tener lo que amamos y disfrutamos, va a disminuir nuestro estrés. Por lo tanto, nos enfermaremos menos o incluso no nos enfermamos. Con ello, estamos evitando gastar el medicamento. Con el minimalismo nos hacemos conscientes de lo valioso que es caminar sin apegos por la vida. Con esto, le damos más valor a nuestro tiempo, con quién lo pasamos y con quién lo compartimos y cómo lo hacemos. Al estar más claros en nuestras necesidades, sabemos cómo satisfacernos y esto nos hace responsables de ellas. Con esto, nos volvemos más independientes. ¿Y sabes qué? Una persona independiente es una persona más segura de sí misma. Un minimalista piensa mucho antes de comprar. ¿Qué utilidad le daré a este objeto? ¿Realmente lo necesito? Quiero dejarte algunas preguntas que pueden hacerte mucho bien para mejorar tus hábitos de compra. ¿Listo? ¿Lista? ¿Qué le aporta a mi vida esta compra? ¿En verdad necesito este artículo? ¿Para qué lo necesito? ¿Es algo que me gusta porque está de moda o es realmente útil? ¿Esta compra me permite alcanzar mi objetivo principal? Quiero que quede claro que no, pero no se trata de tacañería. ¿Sabes qué? Más bien se trata de priorizar y ver qué es realmente funcional en tu vida. Si por ahora no necesitas ese objeto, pues tu decisión debe basarse en tu estilo de vida y en tus prioridades. Y si no lo necesitas, no es tacañería, es funcionalidad, que tiene una buena consecuencia. Ahorro, ahorro de energía. Así que deja de comprar como resultado de un acto consciente y analítico y deja de comprar por amarrar las cosas. La principal característica del minimalista es que prioriza y conoce qué es lo que realmente le importa y toma las decisiones en base a ello. Primero, seamos sinceros, cuando tienes claras tus prioridades, todo es más simple. Es más sencillo que tú y yo digamos no a comprar cosas que solo vamos a usar por una vez y luego las vamos a desechar. Y es más fácil decir sí a lo que nos hace feliz, sin importar qué dicen o qué opinan los demás. Comprar objetos de calidad nos ayuda en nuestras finanzas, porque estos objetos perduran mucho. No te fijes solo en el precio, sino en su utilidad a lo largo del tiempo. El precio debe ser justo. El minimalismo no consiste en tener 50 o 100 cosas, sino en que tengas aquello que te hace feliz y te deshagas de todo lo que te sobra. Para cada persona, lo esencial va a ser algo muy distinto. Para un lector empedernido será muy importante tener libros. Y para otra persona que le interesa mucho, por ejemplo, la cocina, pues a lo mejor es más importante los manteles. Este es un ejemplo. El minimalismo puede aplicarse no solo a las cosas materiales, sino también a las cosas emocionales y humanas. Cómo te relacionas con las personas y qué tanto tiempo les dedicas a ellas. Y cuáles son las personas que tú dices que son importantes y que tal vez descuidas. Pero hablemos de los problemas financieros. Los problemas financieros suelen traernos preocupaciones. Y serias preocupaciones que hacen un ambiente tenso en nuestro hogar. Cuando no ha terminado el mes y tienes pagos por hacer, te sientes desesperado. Y entonces te vas dando cuenta que las deudas crecen como una bola de nieve. ¿Por qué pasa esto? Creo que muchas veces unimos el yo soy con el yo tengo, yo valgo, yo trabajo, yo tengo un título. Yo estudiante a la universidad. Y eso es absurdo. El yo soy no tiene nada que ver con lo que tienes, con dónde estudiaste o con lo que te dedicas. Es importante que tengas en mente quién eres. Porque lo que tienes está para servir, no para que te vuelvas esclavo de tus posesiones. Cualquiera que piense que lo que lo hace valioso son sus posiciones o a lo que se dedica está muy equivocado. El minimalismo nos ayuda a separar lo que somos de lo que tenemos. Es como una especie de desintoxicación del consumismo. El consumismo sin sentido tiende a generar en nosotros esa falsa sensación de alegría que sentimos cuando nos volvemos adictos a la compra. Este tipo de consumismo afecta no solo nuestras cuentas de ahorros, satura nuestros espacios físicos y doblega nuestra voluntad. Sin embargo, el minimalismo nos está ayudando a cambiar los patrones de consumo y a desintoxicar esas actitudes que nos han vendido sin que nosotros estemos conscientes. Para esto se necesita que nuestra mente esté relajada, que tengamos calma, para que podamos decidir qué nos conviene de la publicidad que está en los medios y que debemos ignorar. ¿Sabes que una persona promedio está expuesta a cerca de 3.000 anuncios al día? Así que tu cerebro debe concentrarse en lo que realmente es importante. No es que la publicidad sea mala, sino que estemos conscientes de qué necesitamos y de qué no es necesario. Pues el minimalismo nos ayuda a tomar decisiones y a ignorar la mayor parte de esa publicidad que a lo mejor no nos viene bien. Así que aprende a no caer en las trampas de consumismo y a evitar lo más posible, aprovechar esas llamadas ofertas para adquirir el último modelo, del último artículo, del último celular, de la última prenda, solo porque creemos que está de moda. Mucha calma, mucha calma, y la calma te permitirá estar consciente de tus pertenencias. Cuando tenemos solo cosas que necesitamos y no gastamos nuestro dinero en cosas innecesarias, entonces aprendemos a más que comprar, a invertir. Invertir es muy importante porque quien invierte no va por el mundo comprando todo lo que le ofrecen. Quien invierte cuida lo que compra, analiza lo que compra y los objetos que tiene son de buena calidad y le agregan valor a sus días. Algo que también es muy importante para cuidar nuestras finanzas es pagar nuestras deudas. Suena bastante obvio, pero tiene su ciencia. Te invito a que tomes un papel y que hagas una lista, ya sea en tu libreta, computadora o celular, y que pongas por escrito las deudas, que las acomodes de la más pequeña a la más grande, y que tomes conciencia de ellas. Acumular no sirve de nada. Vas a ocupar espacio y vas a quitarte tiempo y libertad. Así que una vez que estés consciente de qué tienes y de las deudas que tienes, proponte no seguir acumulando y que no éstas no sigan creciendo como bola de nieve. Hazte consciente y responsable. Si también descubres que hay cosas que no quieres tirar, pero que tampoco quieres tener a la vista, y descubres que la estás guardando en cajones y armarios, pues quiero decirte algo. Si quieres guardar algo solo porque no quieres verlo por casa, es una señal de que ese objeto no debe estar contigo. En esta misma línea, te quiero pedir que tengas mucho cuidado con llenar tus espacios de lo que acumulas, que te des cuenta de dónde dejaste cada cosa, en qué lugar está, y que evites acumular objetos, incluso duplicarlos. Hazte las siguientes preguntas. ¿Qué le añade valor a mi vida? ¿Qué le añade valor a mi vida? ¿Esto le añade valor a mi vida? ¿No? Entonces, no lo quiero. Verás que poco a poco irás detectando patrones en tu comportamiento y te darás cuenta qué debes mantener y qué debes cambiar. Te comparto un ejemplo. Durante mucho tiempo, yo me preocupaba por el maquillaje que utilizaba o la marca de las prendas o de los bolsos o de los accesorios. Cuando tomé tiempo para analizar lo que le añade valor a mi vida, me di cuenta que esa rutina de maquillarme por la mañana realmente no me hacía feliz. Así que ahora no me maquillo tanto, algo muy básico. Y con esto han pasado dos cosas. La primera es que me siento más cómoda y más sana mi piel. Y la segunda cosa es que, bueno, cuando me maquillo ya se ha vuelto algo divertido. Lo hago por división, por pasármela bien. Y lo hago de la manera más sencilla, ya no por aparentar. Así que quiero invitarte a que revises qué cosas estás haciendo que no le añaden valor a tu vida. Ahora dime, ¿es necesario que las hagas? ¿Es necesario que hagas todas esas cosas? ¿A qué te gustaría dedicarle más tiempo? Recuerda que si amas algo o a alguien, tienes que dedicarle tiempo. ¿Quieres una vida más feliz? Si de verdad quieres eliminar lo superfluo de tu vida y encontrar lo esencial, debes hacerte preguntas. ¿De verdad lo necesito? ¿Debo hacerlo porque todo el mundo lo hace? ¿Es la única forma de hacerlo? Pregúntate siempre, cuestionate. No para que vivas con desconfianza, sino para que aprendas a reflexionar. Pues ahora que sabes cómo pensar como una minimalista, como un minimalista, verás que los cambios se darán fácilmente. Por favor, déjame tu comentario. Me interesa mucho saber qué opinas sobre el tema del minimalismo en las finanzas. ¿Lo habías visto así? ¿Lo aplicas a tu vida? ¿Crees que es una interpretación válida? Desde que empecé con el minimalismo, no solo mi vida se ha vuelto más ligera. Mis finanzas han mejorado notablemente. ¿Sabes qué? El consumismo estaba acabando con mi dinero. No empecé en el minimalismo para mejorar mis finanzas. Mis finanzas mejoraron sin que yo me diera cuenta con el minimalismo. Así que es sencillo de comprender. Si sientes paz interior, te vuelves más consciente y no tienes necesidad de comprar, 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 comprar. Recuerda que el dinero es energía. Es una herramienta para conseguir lo que tanto necesitas. Pero cuando aprendes a vivir simple, dejas el esclavismo del consumismo. Y bueno, ya no pones todo lo que puedes en el carrito del súper. Porque estás consciente de lo que consumes. Cuando disfrutas del minimalismo, ya no buscas aparentar. El minimalismo te muestra el camino para mejorar tus finanzas de la manera más simple. ¿Por qué? Sabes lo que realmente tienes. Tomas buenas decisiones. Te centras en lo importante. Evitas almacenar lo que libera mucho espacio. Te ayuda a vivir el presente. Ordenas tu casa. Valoras tu tiempo. Eres fiel a ti y sabes, dices no a lo que no necesitas. A diario doy gracias de haber dado con el minimalismo. Este proceso me ha facilitado mi vida. Por favor, comparte este material. Y esta es una forma en que tú puedes apoyarnos para que sigamos con este tiempo que nos apasiona. Produciendo cada día más material para ti. Gracias por ser parte de mi vida.